La importancia de estos informes tiene que ver con que vienen a ratificar lo que nosotros decíamos al momento de discutir la ley de necesidad pública. Señalamos que había una situación muy difícil en un contexto económico recesivo y que necesitamos determinadas fuentes de financiamiento para salvar esa situación financiera y también para poder generar políticas de salida y de contención social y económica en un momento anterior a la pandemia. La pandemia vino a ser aún mucho más difícil esa situación económica y es hoy donde estamos, tratando de administrar esta situación económicamente compleja, tratando de mantener el control sanitario de la situación y pensando ya en medidas de pospandemia para sostener básicamente el aparato productivo y en la verdad posible generar una expansión del mismo para recuperar el ingreso de todos los santafesinos y particularmente también el ingreso de los distintos estamentos públicos. Bueno, básicamente la deuda flotante, esa que conforman esos 29.000 millones, era contratistas, proveedores, municipios y comunas, y después había deudas salariales y demás que podemos decir que son corrientes. Las deudas más importantes tenían que ver con los contratistas que justamente la semana pasada y a través de facultades dadas en la ley de necesidad pública, se pudo lograr un acuerdo con ambas cámaras de construcción de Santa Fe y Rosario para a través de cheques diferidos y documentos en un plazo de dos años poder cumplir con esa deuda. Lo mismo se ha hecho con algunos proveedores importantes y con los municipios de comuna hemos iniciado desde el inicio mismo de la gestión un cronograma de achicamiento de esa deuda que hoy nos hace, digamos, ver una deuda muy razonable con solamente algunos conceptos de obras menores que se están debiendo. Así que esos fueron los principales conceptos y esa deuda lo que generó en su momento fue algunas dificultades en el inicio de la gestión para poder cumplir con los tiempos de pago de los sueldos y sueldos en el complementario. Bueno, lo señalamos en su momento y hoy quedan demostradas cuáles eran las razones que justifican esas medidas tomadas ya varios meses.